Le damos la bienvenida a estas charlas abiertas a la comunidad de Inqutex de los días viernes. La idea es agregar valor a la comunidad de inversores, emprendedores de Inqutex, de nuestros amigos del Centro de Validación que vienen a contarnos un poco, a desarrollarnos el tema de la validación en los emprendimientos en etapas iniciales. Así que bienvenidos, muchísimas gracias por estar y venir a aportar a la comunidad. Y bueno, les cedo la palabra y vamos que inicio nomás. Perfecto, gracias Pablo, gracias Walter y todos los chicos de Inqutex. La verdad que siempre es bueno, con Juan siempre decimos que siempre es bueno estar cerca de ustedes, porque como lo dijo recién uno de los que están participando, la tiene bastante cara y eso lo sabemos. Y la experiencia de ustedes siempre es buena tenerla del lado nuestro. Primero les contamos un poco qué es el Centro de Validación y con Juancito ya nos vamos a presentar bien, pero básicamente nosotros al hacer mucho tiempo que nos dedicamos a acompañar a emprendedores, nos dimos cuenta que como que estaba faltando por ahí, no sé si faltando, hay, pero nunca está de más crear este tipo de lugares, de centros, de alguien que se enfoque más que nada en la validación, que por decirlo de alguna forma, especializarnos en lo que es validación, que es acompañar a los emprendedores cuando están empezando, digamos. Entonces, bueno, dijimos, ¿por qué no hacemos un centro donde empecemos a tener distintas herramientas, brindar distintas herramientas y también generar nuevas herramientas, que ya van a ver que hemos generado un par, para empezar a ayudar a validar a la gente, ¿no? Entonces, básicamente lo que hacemos es ayudar a validar a la gente, enseñarles a validar y ayudarles a validar a la gente. Y ya van a ver que no solamente emprendimientos que están en base de ideas, sino que un poco el objetivo nuestro es ir un poco más allá de solamente startups, o emprendimientos que están largando, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, enseñando a aplicar las herramientas y metodologías ágiles, que es un poco lo que vamos a mostrar ahora. En esta charla no vamos a enseñarles a usar herramientas, sino que mostrarles cuáles usamos nosotros, y por ahí invitarlos a que nos sigan en lo que hacemos nosotros para sumarse a alguna de las veces, ¿no? Pero vamos a hacer más foco en la importancia de validar, ¿no? Juan, no sé qué querías decir. Sí, no, decía que nuestro objetivo principal, digamos, con esto que tenemos con el lema, es como que todos los emprendedores metan este proceso, que no decimos que es lo mejor, pero es el proceso que nosotros desarrollamos, y que sea constante en un emprendimiento o en una empresa. Creemos que el proceso de validación tiene que estar constante, y no es que yo valido mi idea, ya está, y nunca más veo lo que es validación. Sino que este proceso de validación tiene que estar para alargar un nuevo producto, para abrir un nuevo mercado, para agregar un cliente, un nicho, un socio, lo que fuera. O sea, todo creemos que se puede y debe validar. Bueno, un poco rápidamente para que sepan quiénes somos, yo hace 12 años que trabajo acompañando emprendedores en distintos ámbitos de Estado, he trabajado en Unirachifment, soy coordinador actualmente junto con Juancito de Start Week en Córdoba, fui coordinador del Ecosistema Emprendedor de Córdoba, está acá Pablo, que es mi sucesor, y bueno, soy profesor en la universidad también, en el siglo XXI, de desarrollo emprendedor y emprendimiento universitario, pero bueno, siempre en lo que es la educación entre emprendedores, y transmitir herramientas a los emprendedores. Y bueno, y Juan... Sí, un poco parecido a lo del EMA, como para no aburrirlos con esto, estamos juntos en el Centro de Validación y a Start Weekend, yo soy profe de la Facu de Ciencias Económicas, estaba coordinando la incubadora de Grintech, que es una incubadora para proyectos de sustentabilidad y triple impacto, y también esto de estar metido en el ecosistema emprendedor todo hace varios años, y tengo mi propio emprendimiento, que es Drogo Equipamiento. Bueno, y un poco para ponernos en órbita, y saber, y después les vamos a explicar por qué es esto de bueno de validar y demás, primero, entender que 8 de cada 10 empresas, y estos son números a nivel internacional, ¿no? 8 de cada 10 empresas, Startup, o como quieras llamarlas, solamente 2 de cada 10 empresas subsisten en más de 2 años de vida, ¿no? O sea, 8 de cada 10 mueren antes de los 2 años de vida. Esto se da por muchas cosas, hay un informe de CB Insight, que es una consultora de Estados Unidos, que habla de las 20 razones por las cuales mueren las startups, que es muy bueno que después, nosotros, acá lo tengo, tienen el link, pero después se lo pasamos, para que lo leen completo, nosotros, la idea era ver un poco los 6 más importantes, o los 6 principales, para no hacer tan largo la charla, y después ver cómo nosotros, desde el punto de vista nuestro, logramos tratar de paliar estos fracasos de las empresas, ¿no? Bueno, como ven, son 20, pero vamos a enfocarnos en los 6 principales, ¿no? Juanchito. El primero, y empezamos con esto que también está muy relacionado a la validación, ¿no? Es que creamos productos poco amigables con el usuario. Si después nos siguen en las redes, van a ver que ese cocodrilo, que ahora es Coco, es parte de nuestra mascota, el centro de validación, y un poco en forma de humor y gracia, tratamos de mostrar cómo la vida de Coco es tan complicada, porque la gente no piensa productos para el cliente, sino piensa productos y nada más. Entonces, acá es la idea de esto de validación, es pensar y probar los productos, y pensar en el cliente, y como siempre decimos, y esto lo vamos a repetir en toda la charla con el EMA, enamorarnos del problema y no de la solución, y no de nuestro producto, ¿no? Después, el quinto problema es la fijación de precios, ¿no? Que las startups, por lo general, no definen los precios, y muy de la mano con definir bien los precios es definir los costos. Esto le pasa a todos los emprendedores, ¿no? Esto de que no definen los costos fijos o los costos variables, y nosotros ponemos dos ejemplos básicos que son de cualquier empresa, que es, no ponen en sus costos los sueldos, ni hablar los sueldos de los emprendedores, cosa que nunca lo tendrán en cuenta, pero, por ejemplo, no ponen en sus costos el alquiler, porque dicen que no hace falta porque estoy trabajando en mi casa, y en mi casa no pago alquiler. Pero en realidad el problema es que cuando creces un poco, y te tenés que salir de tu casa, tenés que ponerle el alquiler a tus costos, y eso te hace que los precios se aumenten, y lo que tenías antes como una ventaja, que era quizás el precio bajo, deja de ser así. Entonces, es un problema que tienen muchos emprendedores, y esto lo vemos contentemente con Juan, que no se fijan bien los precios, ¿no? A causa de que, que por lo general no se fijan, tampoco no se definen los costos, ni fijos, ni variados. Juan. La cuarta, y esta, nos cansamos de verla, ¿no? Cuando empezamos la de la competencia. Si juega tu competencia, no, yo no tengo competencia, mi producto no lo hace nadie. Hago sillas rojas, y en el mercado venden amarillas, azules, naranjas, y empezamos así, ¿no? Esto de creer que no tenemos competencia, es como el primer error, ¿no? Y siempre decimos con Emma, no piensen en el producto cuando estén pensando en la competencia, sino en la necesidad básica que están cubriendo con ese producto. Como yo les digo, si yo voy a poner una casa de hamburguesas, un competidor mío también va a ser una casa que venda comida vegana, porque estamos cumpliendo la misma necesidad que es comer algo. Entonces, si bien después vamos a tener competencia más directa, o competencia más indirecta, pensemos que todos son competencias, porque si no caemos en la fácil de creernos y autoconvencernos de que tenemos el producto más maravilloso y brillante que hay. Y no tomaron cinco minutos en googlear quién hace hamburguesa o cómo comer en Córdoba, y aparecen 10 millones de opciones, ¿no? Después, el equipo equivocado, por lo general no es tan fácil darse cuenta al principio, pero hay que armar el equipo correcto. Y yo siempre, acá me gusta siempre dar el mismo ejemplo, porque, bueno, ¿y dónde salió tu socio? No, mi socio es mi mejor amigo de la Facu, con el que yo salía todos los fines de semana. Nos llevábamos re bien. Era medio vago aquel otro, porque la Facu no hacía los trabajos prácticos, y siempre le tenía que estar cubriendo yo las cosas, y demás. Bueno, ¿qué te hace pensar que en un emprendimiento va a cambiar? ¿No? Entonces, digo, estoy siendo medio grotesco con el ejemplo, pero pasa, esto de que nos juntamos tenemos dos personas y tenemos una idea y no nos pusimos a pensar si somos compartibles o no. O peor aún, somos dos amigos que nos juntamos, que nos llevamos bien, que no tenemos el problema este de que uno trabaje y el otro no. somos los dos administradores y tenemos que sumar de nuevo una nueva persona a nuestro equipo y buscamos al tercer compinche en vez de decir, no, bueno, a ver, pues, seamos más estratégicos, necesitamos un desarrollador en nuestro emprendimiento, asociamos un desarrollador y no a Pepito, que era el tercero que salía con nosotros. Entonces, enfocarnos en que el equipo hay que armarlo bien, el equipo de emprendedores principalmente y también el equipo de colaboradores que vamos a armar. Y no tener, y no dejar de lado también que por más que seamos amigos no hay que, yo siempre digo, dejar todo por escrito, firmar convenio, firmar un contrato. Obviamente que lo ideal es decir, hacemos la sociedad anónima, pero no vamos a llegar, no es que antes de empezar el emprendimiento vamos a hacer la sociedad, pero dejar, aunque sea por un correo electrónico, todo por escrito, porque después cuando empiezan a dar plata empiezan los problemas, ¿no? Esta va un poco ya relacionada con lo que decía el Ema, ¿no? El problema de no saber definir los costos, después tener cualquier precio, empezamos a quedarnos sin dinero, ¿no? Y ya rompimos el chanchito y ya no tenemos más plata de cómo seguir. Y muchas veces es porque capaz estamos produciendo, produciendo, pensando en nuestro producto y todavía no lo salimos a validar, ¿no? Entonces acá nosotros siempre decimos con Ema antes de largarse a producir, antes de cualquier cosa, hagamos un MVP, hagamos un producto más chiquito y salgamos a validarlo bien, ¿no? Estemos seguros antes de demandarnos y arriesgarnos en esto de salir a validar bien el producto antes de salir fuerte al mercado. o por ejemplo de decir, mi idea es hacer una plataforma que haga esto o aquello. Y de repente no es necesaria hacer una plataforma y la plataforma cuesta mucha plata hacerlo. Y quizás para empezar no hace falta la plataforma, ¿no? No podemos arreglar con la herramienta que tenemos en mano y que sean gratis, por decirlo de una forma. Yo pongo como ejemplo un emprendimiento que tengo yo, que está ahí a medias ahora, pero es un emprendimiento que vendimos frutas y verduras a domicilio y hace seis años, siete años cuando empezamos, mi idea era decir tengo que hacer una aplicación para que la gente me compre la fruta y la verdura por la aplicación, ¿no? Y después cuando empecé a ver cómo era el mercado, cómo era el cliente, digo, ni siquiera un Google Form me usaba. ¿Por qué? Porque le sacan mi cliente, escribe en un papelito el listado de la fruta y la verdura y me lo manda por WhatsApp. Si yo le veía si iba a hacer una aplicación a esa gente, directamente no me compra más porque el tipo de cliente mío no iba con esa idea de la aplicación. Entonces, ¿para qué yo iba a armar una aplicación de esa cosa con lo que costaba si después mi cliente no la iba a usar? Bueno, esto tiene que ver con quedarse sin dinero y administrarlo bien, ¿no? Porque yo todo ese dinero lo puedo haber puesto en un vehículo para 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 entregar en mejor calidad en la presentación, en compra el mejor producto, en millones de otras cosas que no era necesario armar la aplicación. Y el número uno que es el que más nos gusta con Juan, siempre lo decimos, es que no existe necesidad de mercado. ¿Qué quiere decir esto? Estamos diseñando un producto o un servicio para nosotros y no para el cliente o para el mercado, ¿no? Esto de que yo tengo el problema, yo le encuentro una solución al problema que yo tengo, pero cuando quiero ver después, el problema lo teníamos siete u ocho personas y yo necesito una clientela de cien mil, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con apresurarnos y salir a querer hacer un emprendimiento por una idea basado en una idea, o sea, en una solución a un problema que no existe, que no lo tiene, que el cliente que el mercado no lo tiene o que no está dispuesto a pagar por él, ¿no? Porque puede ser que lo tenga el problema, puede ser que el problema es que exista, pero no está dispuesto a pagar por él. Entonces, un poco hablando de la solución a estos problemas, lo primero que tenemos que saber es que no hay recetas mágicas, no hay una solución escrita y que sea la solución a todos estos veinte problemas por los cuales fracasan las empresas, pero con nosotros estamos convencidos que hay una que ayuda mucho a evitar o por lo menos a hacer el camino un poquito más rápido, ahorrar tiempo y dinero, yo siempre digo, para ver si nuestro emprendimiento va por el buen camino o para ver si tenemos que dedicar a otra cosa. Entonces, ¿cuál es esta herramienta? La validación, salir a validar, que es un poco lo que vamos a hablar ahora de qué entendemos con Juan por validar y cuáles son los procesos que nosotros usamos para salir a validar. Juan. Sí. Vamos a tratar ahí un poco más rápido. Si alguno tiene alguna duda, quiere comentar algo, quiere opinar de algo, no dudes en abrir el micrófono y hablar, ¿no? A nosotros nos encanta que nos interrumpan y si por ahí algo no queda claro o quieren opinar de algo, siempre es bienvenido la opinión de otros porque así también se hace todo más rico y más llevadero, ¿no? Como decía el Ema, Esto de que creemos que validar puede ser una herramienta clave para alivianar un poco esto del fracaso de los emprendedores, ¿no? Y para nosotros esto es un proceso, ya lo vamos a mostrar cuál es el proceso que desarrollamos nosotros, pero principalmente es reunir evidencia, ¿no? Con esta evidencia lograr generar un aprendizaje en nosotros, ya sea sobre, como decía, ¿no? Sobre la idea de negocio, sobre el concepto que queramos realmente validar y a través de una experimentación lograr tomar una decisión rápida, ¿no? ¿Para qué validamos? Para tomar una decisión si seguimos por acá o no, si validamos es hacer el tilde o la cruz, y acá como siempre decimos no hay que tener miedo de poner la cruz, ¿no? y decir, esto no va, porque muchas veces creen que hay que validar hasta que sea bueno, ¿no? Si da negativo a veces, está bueno y decir, che, listo, no va por acá, busquémosle la vuelta, busquemos el pivot, veamos cómo lo podemos ir reformulando para que dé o decir, listo, esto no es un negocio, esto no es un mercado y lo dejamos ahí. Y siempre la idea de esto, por eso son metodologías ágiles y todo, es en el menor riesgo y con la mayor cantidad de información, ¿no? Y en el menor tiempo también, ¿no? Por eso la decisión es más rápida. Y, bueno, ¿cuál es nuestro proceso que dentro del centro de validación usamos? Un poco está basado, no sé si siempre le decimos Juan, y yo siempre tengo manos en el libro acá, que nuestro, no nuestro gurú, pero por lo menos lo seguimos mucho, que es Eric Rice, que es el método de línea de startup, y un poco nos basamos en él, nos hemos tomado, somos bastante atrevidos, nos hemos tomado la licencia de hacer nuestros pequeños cambios, pero nuestro proceso es desde la idea, partiendo de la idea de negocio, o la idea de nuevo producto, o la idea en general que tenemos dando vuelta, la modelamos, de ese modelado, que ya vamos a ver cómo lo modelamos, seleccionamos o definimos qué vamos a validar, armamos el plan de validación, por decirlo de alguna forma, en la validación registramos todo, y en base al registro tomamos decisión, y en todo momento, en todo momento, desde el modelado hasta el decidir, es necesario que vayamos aprendiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque de todo lo que vayamos haciendo se puede ir aprendiendo, y eso nos va a servir para tomar decisiones, y para no volver a cometer los mismos errores, que es muy común en los emprendedores, ¿no? Y seguramente, como yo siempre digo, la primera vez que tratemos de modelar, vamos a ver cuál es el canvas que usamos nosotros, siempre va a ser un poco difícil, ¿no? Porque es algo nuevo, pero una vez que yo voy aprendiendo cómo usar la herramienta, este proceso va a ser cada vez más rápido y más ágil, y es la idea que, como decimos con Emma, todo el tiempo estemos validando, y que este proceso lo vayamos aprendiendo, y vayamos tomando esta mecánica para hacerlo cada vez más rápido y más ágil, para que rápidamente podamos ir validando todo lo que va ocurriendo en nuestra empresa, en nuestra startup. Bueno, el proceso que nosotros hablamos, como decimos recién, es válido para un emprendedor que está para un equipo emprendedor que está en esta idea, emprendedores o startups que están en marcha, pero que tienen que, como estábamos hablando recién con Pablito que nos contaba que estaban viendo la forma de pivotear esto, de cambiar, o que han desarrollado nuevos productos o servicios dentro de su idea, pero también es válido para empresas o organizaciones que necesitan validar procesos, no solamente es para validar ideas de negocios, para validar productos, servicios, sino que también nos sirve para validar un proceso, vamos a cambiar la forma en que gestionamos al cliente, que trabajamos con el cliente, bueno, tenemos estas ideas, salimos a validar cuál es la mejor, bueno, sirve para validar también el proceso que nosotros hacemos, que nosotros ofrecemos, sirve para validar también ese tipo de cosas, ¿no? Un poco el modelo también con EMA, estuvimos viendo varios lienzos de Canvas y decidimos armar uno propio porque creemos que por ahí es un poco más simple como para salir rápido a aplicar nuestro proceso de evaluación, no quiere decir que otros Canvas, seguramente todos conocen de Wolder, de Ruedo de Bloque, esto reemplaza eso, sino que este por ahí es un poco más ágil para este proceso de validación. Nosotros definimos seis bloques en el cual definimos uno nuevo que es el propósito que acá por ahí les cuesta siempre a los emprendimientos y no solo a los que están empezando sino a los que ya están muchos años en esto de definir por qué estoy haciendo esto, este es como un poco la parte más filosófica por así decirlo, de empezar a decir por qué estoy haciendo esto y después definimos como una línea vertical que es definir el problema primero, como siempre decimos Curema, hacemos mucho hincapié en esto de saber si realmente existe el problema, buscar una solución, un modelo de un segmento, un cliente, en la solución vendría a estar nuestro producto, que es lo que hacemos para solucionar ese problema, cuál es nuestra propuesta de valor, de por qué nos van a elegir a nosotros y el modelo económico lo planteamos como un poco general de esto haciendo más hincapié en lo que es el modelo de ingreso y no tanto en sí en los costos, la idea es que después de validar algunas cosas, después empecemos a ver el tema de costos, recursos claves y los otros bloques que por ahí tiene el modelo de este igualdad. Después en la parte de validar nosotros planteamos tres pasos o tres etapas que utilizando el canvas que vimos recién definimos el enfoque o sea qué vamos a validar a ver qué de todo ese canvas es lo que tenemos que salir a validar porque ese canvas este canvas y como todos los canvas son supuestos entonces vamos a a ver qué necesitamos validar de todo nuestro negocio vamos a identificar en un segundo paso que vamos a mapear vamos a identificar cuáles son los supuestos más riesgosos o sea lo que sí o sí tenemos que validar y después vamos a elegir diseñar los experimentos que es con qué herramienta vamos a salir a validar estos supuestos que definimos en base el canvas ¿no? En el paso dos y en el paso tres usamos dos herramientas más en el paso dos un mapa de supuestos y en el paso tres es una tarjeta de experimentos el mapa de supuestos no es ni más ni menos que este gráfico de coordenadas en el cual vamos nosotros mismos como equipo definiendo cuáles son los supuestos que hay que salir a validar con mayor con mayor rapidez por decirlo de alguna forma y para eso tenemos en los ejes tenemos los supuestos más importantes y los más fáciles de testear o más difíciles se supone que el más importante y más fácil de testear es por el que tenemos que empezar sí o sí pero bueno tenemos ahí herramientas para ir definiendo cuáles son los supuestos más importantes cuáles no pero en todos estos momentos trabaja el emprendedor con su equipo ¿no? Lo importante siempre nosotros decimos Juan es que seamos sinceros con nosotros mismos y no pongamos acá el supuesto que nosotros queremos salir a validar porque sí sino que realmente el que nos va a decir che se puede o no se puede ¿no? Y después un poco en la tarjeta de experimento es nada más y nada menos que hacer el paso a paso de cómo vamos a salir a validar bueno ¿qué tipo qué vamos a validar? ¿qué tipo de experimento vamos a usar? Cuando hablamos de experimento con Juan nosotros siempre decimos nosotros tenemos por lo menos 17 16 17 experimentos que van desde la búsqueda en internet encuesta entrevista MVP es producto mínimo viable prototipo y bueno tenemos como les digo son 17 son muchos pero nosotros mostramos cuál es la cartera de experimento por decirlo de alguna forma para después ver cuál usamos cuál o cuáles usamos porque muchas veces se puede usar uno dos tres o más ¿no? y se pueden unir pero un poco la idea de la tarjeta de experimento es ordenarnos al momento de salir la variedad y lo muy importante que nosotros siempre hagamos Juan es que se vayan describiendo todos los resultados que vamos a tener ¿por qué? porque esto es el aprendizaje que nos va a quedar nosotros y nos va a permitir la toma de decisiones Sí, esto como yo les decía por ahí esto de ir aprendiendo ¿no? Ustedes dirán la primera vez tengo que hacer la tarjeta de experimento digo tipo de emprendimiento bueno de experimento tengo que poner voy a hacer una encuesta sí tengo que poner voy a hacer una encuesta al principio capaz que parece tonto pero una vez que esto ya lo vayamos y tengamos un montón de experimentos esto va a ser información entonces vamos a tener bueno en tal año en tal fecha hicimos una investigación de mercado hicimos una encuesta ¿qué estábamos buscando? ¿para quién? ¿cuál fue el criterio de éxito que utilizamos? que eso también es importante decir porque algunos capaz que valían con el 30% algunos capaz que valían con el 50% y otros capaz que con el 90% todo dependerá de cuál es su producto su servicio su mercado entonces esto por ahí al principio van a decir ¿qué sentido tiene armar esto? pero nosotros les aseguramos que esta información va a ser útil después para ir cruzando cuando vayan generando muchas tarjetas de experimento y vayan validando y después van a decir ¿esta capaz que nos sirve ya para ir validando otras cosas? es importante el proceso y como les digo lo van a ir aprendiendo y van a lograr que cada vez salga más rápido después el próximo paso que es registrar es básicamente ir anotando todo lo que vayamos lo que vayamos validando ¿no? ¿por qué? porque esto nos van a ayudar a tener métricas indicadores y en base a esto poder mejorar y lo más importante en base a todo lo que nosotros vayamos registrando vamos a poder ir tomando decisión y con Juan siempre insistimos siempre siempre es anoten todo por más que parezca sonso anoten me tuve que tomar cuatro colectivos para ir a validar y lo anoto porque ahí quiere decir que le voy a sacar los costos de cuánto me cuesta validar tuve que gastar tanta plata en nafta para validar lo pongo siempre siempre es registrar absolutamente todo lo que pasa y sobre todo en el contacto con el posible cliente todo lo que nos dice el cliente ¿no? que es lo que nosotros necesitamos nosotros necesitamos saber entrar en contacto con el posible cliente y que él nos diga lo que sí y lo que no y como les decíamos recién termina en la en la toma de decisión y cuando nosotros siempre decimos Juan salimos a validar tenemos dos opciones una tres opciones perdón la opción una es que esté validado tal cual nosotros lo queremos que es lo más difícil de encontrar que la idea de negocio que nosotros tenemos se dé tal cual nosotros lo pensamos y que vamos para adelante empezamos con el producto con el servicio que en base a lo que nos dice el posible cliente tengamos que cambiar ya sea parte del producto parte del proceso parte del servicio entonces cambiamos para en base a lo que nos dice el cliente y y la otra y la tercera la que nadie quiere escuchar es la que nos dice che no ese emprendimiento es inviable por x o por y nosotros tenemos que tener la cabeza suficiente como para si es si nos pasa eso no no sentirnos frustrados y no hacerlo porque lo que el peor error que podemos cometer es hacerlo lo mismo por más que el cliente nos esté diciendo que no porque porque nos va a ir mal vamos derechito al fracaso y acá a veces que pasa por ejemplo no sé como dar un ejemplo salimos a validar y decimos bueno hagamos 5 entrevistas 5 encuestas salimos a validar y de esas 5 solo una nos dice que les gusta nuestro producto y 4 no entonces decimos bueno lo que pasa es que fueron pocas encuestas hagamos 100 hacemos 100 y de las 100 nos dicen 10 que sí y 90 que no y decimos parece que son pocas todavía vayamos a 1000 y estamos como tratando de convencernos y no estamos siendo por así reales y si estamos validando para qué para decir esto va o no va y es difícil yo sé que tengamos la idea la ilusión todo de hacer algo pero qué mejor de ahorrarnos un montón de tiempo plata y esfuerzo y energía en decir esto no va le busquemos la vuelta o empecemos otra cosa y validando se aprende un montón se aprende a que esto en realidad no era un problema porque el problema real es este otro que nosotros no lo conocíamos porque no conocíamos al cliente entonces también validando vamos a aprender un montón de otras cosas que no conocíamos de nuestro mercado de nuestros clientes o que creíamos que las conocíamos y no era tan así ¿no? y y en lo que nosotros siempre hacemos que va de la mano con lo que dice Juan Recen nosotros ponemos el foco en definir si existe a ver nosotros entendemos lo siguiente ¿no? todos los emprendimientos nacen de ideas que son soluciones a algo por lo general ¿no? la gran mayoría nacen porque son soluciones a un problema que tiene uno u otro ¿no? pero se se basan y se enfocan en la solución nosotros lo que proponemos en el centro de validación es me encanta tu solución porque eso me introduce en un mundo que algo seguramente hay para hacer como negocio dentro de ese mundo pero nosotros decimos desenamoremos no un rato de esa solución de esa idea de negocio y enamorémoslo enamorémoslo del problema ¿existe realmente el problema o la necesidad o una oportunidad de negocio? sí sí existe ¿es como nosotros la creemos? sí buenísimo vamos con nuestra solución existe ¿es como nosotros la creemos? no bueno cambiémoslo y acomodemos nuestra idea nuestra solución a esa a esa a esa problemática ¿no? o quizás existe la problemática pero no hay clientes que paguen para solucionar ese problema entonces no es un negocio entonces busquemos otra forma digamos las posibilidades son millones ¿no? lo que nosotros tratamos de decir es bueno definamos bien el problema y por eso nos atrevimos a poner en nuestro canvas en el canvas que diseñamos el problema que queremos solucionar y después por último sí antes de hablarlo de Venture Client estaría bueno que empiecen a opinar un poco a ver si están vivos o no y digan qué les pareció qué dudas tienen vamos a hacerlo de Venture Client y vamos a consultar directamente después les contamos rapidito qué tiempo creo que es el Venture Client nos interesa también escuchar desde desde su lado si tienen un emprendimiento qué les gustaría o qué están pensando validar o si creen que cómo lo podrían aplicar a esto los queremos escuchar un poco a ustedes también es un poco la idea de esto es que no sea un taller unidireccionado sino que vamos en un in y de vuelta así podemos también crecer todos perfecto bueno yo como les contaba antes estaba con eso el emprendimiento que estaba abocado más que nada a las compras presenciales en las tiendas físicas y bueno sabemos que el año pasado hubo un boom que tuvieron que cerrar un momento y tuvieron que muchos negocios salir a remediantarse y vender online ante eso hoy estamos con una variante una idea que estamos empezando a entrevistar con muchos contactos que teníamos sobre estas fricciones que están en mantener los dos canales de venta porque quizás cuando estaba cerrando la tienda física la venta online buenísimo tengo la stock de ciertos artículos y lo vendo por este canal pero cuando abren de vuelta local físico empiezan a surgir algunas que otras fricciones por bueno la operación en sí como por ejemplo tener de vuelta un stock en la tienda online que después alguien va a buscar en la tienda física y no no está ahí a mano para comprarlo ahí sino tenía que pegar online para dar una idea y estamos empezando como a hacer las cosas de cero bien o bien escuchar escuchar bien qué es lo que le molesta a esa actividad diaria las tareas bueno un poco para después sentarnos de vuelta y decir che esto te molesta hay una oportunidad acá que creemos que se repite digamos es algo común en los diferentes entrevistados para empezar a planearlo en conjunto y desarrollar un conjunto de poco que vaya de alguna forma cumpliendo con lo que necesitamos con lo que necesita esa persona para solucionarlo sí yo la recomendación mía es si están entrevistando al igual que si están encuestando yo soy más amante de la entrevista que de la encuesta pero no por eso Juan se enoja porque a mí no me gustan mucho las encuestas pero son en un momento son necesarias pero para cualquiera de los dos casos nosotros siempre decimos y hacemos mucho hincapié en que cuando se valide de esta forma hay que averiguar o entender situaciones pasadas de las personas o de las cosas que tienen ¿qué quiere decir esto? es más una cuestión de comportamiento que una cuestión de futuro si vos le preguntas ¿te gustaría esta herramienta para solucionar tu dolor de cabeza? y seguramente te va a decir que sí pero después no te lo va a comprar entonces nosotros necesitamos saber más necesitan saber más cuáles son estos dolores de cabeza y qué generan esos dolores de cabeza ¿no? porque nosotros lo que estamos haciendo es no plantear ningún tipo de solución al principio nada perfecto ustedes necesitan saber cuáles son los dolores de cabeza escucharlo y y después volver a digamos como a revalidar esos puntos débiles que rescatamos de esas buenas entrevistas algo muy importante en eso que vos estás diciendo es enfocarse también en cómo solucionan hoy en día esos dolores de cabeza y esto que les decía yo recién son soluciones ¿están dispuestos a pagar por solucionar eso? o pueden convivir con el problema claro porque muchas veces también nos decimos bueno el problema está lo tienen sí pero no pagan por eso ¿por qué? porque no le hace ese problema puntual no le hace el desarrollo de su negocio entonces no se preocupan por solucionarlo o peor aún es mucho más costoso solucionarlo que o sea la solución que vos le dan claro que lo que ya existe en el mercado por decir entonces hay que tener mucho cuidado también cuando cuando tratamos de encontrar los problemas lo ideal es encontrarlo porque ahí le van a dar la tecla realmente es un problema que tiene bueno pero empezar a trabajar un poquito más ¿qué le pasa a la persona con ese problema? Perfecto Chicos Juan o Manuel Gabriel le hablan yo le quería hacer una pregunta porque querés saber si esto de validar normalmente cuando uno cree que tiene mucho las cosas claras en en todas las etapas de de su de su proyecto veía recién una de las fichas que habían armado que no era la del modelado o sea su canvas yo a lo largo de de todo este tiempo he encontrado como muchas grillas de de canvas o de acuerdo o para eventos o para determinadas cosas pero si esto de de validar sirve para es como que individualizar esas etapas por ejemplo el propósito se puede aislar el propósito y validarlo y después validar el problema después validar la solución porque por ahí hay veces que tenemos muchas cosas claras pero por ejemplo cuando llegas al modelo económico también hace que todo lo otro se vuelve inviable ¿no? Sí desde mi punto de vista y desde mi experiencia se pueden validar los seis en realidad vos en un canvas cuando armás un canvas pones un post-it por idea que te va a ir y se puede validar cada uno de los post-it el objetivo o el ideal de esto es en base a todas las herramientas que hay para validar definir con qué herramienta voy a poder validar la mayor cantidad de esto porque si no si vamos validamos un bloque volvemos listo ya lo validamos vamos a validar el otro vamos a validar validamos primero el propósito después volvemos validamos el cliente después volvemos validamos el el problema que tiene el cliente y después volvemos validamos la solución después la propuesta valora así y cuando quisimos ver ya se nos pasó el tiempo digamos entonces el objetivo es lograr encontrar dentro de todos esos supuestos que nosotros tenemos cuáles son los supuestos que más riesgosos le llamamos nosotros que son aquellos que hacen o no a la viabilidad del desarrollo del líder ¿por qué? porque si si yo antes de si yo digo voy a hacer un cohete a la luna y yo tengo el cliente tengo el problema existe la solución existe la propuesta y sí pero económicamente no va a ser inviable entonces bueno ¿cómo hago para para definir primero que nada cuál es lo que me lo hace el invierno? bueno vamos definiendo eso vamos encontrando qué es lo que hace a la viabilidad o no de nuestro producto si yo tengo una idea de hacer un mate con tres bombillas y yo primero voy a salir a ver si la gente quiere un mate con tres bombillas no voy a ir y ponerme a producir los mates en tres bombillas o de última voy a hacer un mate con tres bombillas bueno no voy a salir a validar de qué color lo quiere el mate además ahí Walter levantó la mano levantó la mano y alguien más creo que también levantó la mano yo no estaba viendo si levantaban la mano o no pero bueno Walter pero se entiende Gabriel cuál es la idea sí no sé si igual ahí está igual sí ¿se escucha? sí perfecto bueno estoy en otra en otra llamada más aburrida pero por ahí me hacen preguntas técnicas de unos abogados primero felicitarlo quería felicitarlo por la propuesta que recontra necesario lo que ustedes hacen está totalmente validado pueden ayudar un montón al ecosistema también felicitarlo a Pablo porque el propósito de Incutex es transformar los vínculos del ecosistema a través de la innovación y la y la tecnología entonces esta esta es una acción para eso y me gustaría me gustaría contar que es muy difícil validar es muy difícil el año pasado generalmente los inversores a Incutex llegaban por vínculo ¿no? por vínculo y en el inicio de Juanca de Juan Santiago y mío Pablo Manzano demostró con metodologías similares a las que ustedes proponen pero que se basan en los mismos principios logró captar cuatro inversores a través de hicimos seis experimentos el año pasado seis experimentos en línea startup para validar hipótesis y supuesto y el proceso fue recontra tedioso nos juntábamos una vez a la semana para analizar eso cada uno de los pasos de la tarjeta de tanto de organización como de aprendizaje y hasta teníamos problemas para asistir discusiones fue muy tedioso y pero lo extraordinario de esto fue que realizando todo el proceso sin sin usar instancias de poder simplemente haciendo el proceso Pablo logró captar cuatro nuevos inversores con uno de los experimentos y con otro experimento que es el Pitch to Win abierto ayer captó otro inversor porque es producto de ese de ese experimento o sea una cosa que discutimos en Input es cómo le vamos a exigir algo a la startup que nosotros internamente no hacemos no somos íntegos no somos coherentes en ese sentido entonces lo que quería poner sobre la mesa es que esto es necesario hacerlo hacen falta organizaciones que ayuden los entrenamientos a que estos hagan porque el día a día te termina matando y no querés hacer ese parate para decir bueno cuál fue el test que definimos para validar la hipótesis cuáles eran las métricas que íbamos a medir los indicadores y qué día bueno eso durísimo y sin embargo empezamos aprendimos un montón no usamos la palabra fracaso aprendimos un montón y este año tenemos otros seis en curso esa es otra cosa que quería sumar es tan difícil ser riguroso en la metodología que es poco probable que tengamos muchos experimentos cursando por ejemplo Santex es una compañera que participo que no es una startup que está consolidada y demás dentro de su objetivo estratégico tiene que cada área realice dos experimentos en el año para modificar algo de algún elemento del modelo del Canvas y no más de dos porque como les decía entonces ser paciente con uno mismo una recomendación y como disfrutar del proceso en este sentido todas las recomendaciones que hicieron son brillantes ocurren yo cuando vos hablabas me acordaba de nuestra reunión de nuestra reunión eran los días miércoles los días lunes de experimentación y me acordaba de eso de cómo discutíamos tal vez en realidad el que debería estar comentando esto capaz es más Pablo pero quería reforzar lo que ustedes están proponiendo que es que reconozcan el necesario y por ahí es muy difícil hacerlo solo necesitamos que alguien nos dé una mano que alguien nos acompañe ¿no? en nuestro caso nos acompañó una la organización Open Exxon ¿no? una organización que surge en la Singularity University y demás durante un tiempo a veces es necesario tenerte ese alguien encima que no te deje salir del experimento después fue mi rol ese ¿no? y ahora es como que estamos más independientes pero bueno eso quería sumar un chico y felicitarlo por la propuesta gracias Walter y sí algo que yo siempre digo muchas veces y por ahí desde el lado más de participación en el ecosistema emprendedor de Córdoba es de que los emprendedores no tienen que recorrer el camino solo o sea lo pueden pero es mucho más fácil si se acercan a alguna institución será el centro de evaluación será Incutex en la medida que sea o cualquiera yo siempre digo acérquense a las instituciones porque se hace mucho más fácil el camino no te digo que van a tener éxito si sí o sí se acercan a una institución pero los caminos se hacen mucho más fácil si están de la mano de una organización porque ya han recorrido el camino por decirlo de alguna forma ya conocen y tienen experiencia y te van a ayudar muchísimo más que si estás solo tal cual así que no sé si hay algún otro consulta porque enseguida nos van a nos van a echar nosotros para para cualquier cosa le decimos que tienen sobre todo el Instagram es de lo que lo que más usamos del centro de validación es centro de validación para casi todos nuestras redes por si nos quieren consultar o preguntar algo también están ahí las redes de Emma y mía para todas usamos la misma por si quieren conectarnos por cualquier lado no hay ningún problema y si alguno tiene alguna duda más o algo coméntelo antes que Pablo nos eche a todos de acá tenemos unos minutos más para exprimirlo a los chicos que saben mucho del tema así que aprovechenlos a preguntar a sacarle el jugo a esta instancia que tenemos los días viernes son para eso para que podamos entregar valor y conocer oportunidades para hacer crecer los proyectos así que pregunte con tranquilidad si quieren a ver por ahí les cuento un poquito más yo mientras surge alguien que quiere preguntar nosotros la forma en que bajamos al campo por decirlo todo esto hacemos con programas actualmente lo estamos haciendo con programas en algún momento ya nos animaremos a hacerlo como consultoría cuando tengamos un poquito más de tiempo por ahí pero nosotros lo hacemos con programas y bueno y de paso aprovecho y tiro el chivo acá con Pablo que ahora va a haber un programa que va a ser que lo vamos a editar en conjunto con el Ministerio de Trabajo de Córdoba de la provincia de Córdoba y donde van a tener la posibilidad de tener algunas becas porque va a ser gratuito este programa pero si bien es gratuito es haber de toda la provincia entonces son muchos los que están dando vuelta pero les hago una invitación que nos sigan en las redes y que vean ahí también cuando abrimos nuestros nuestros propios programas nosotros estamos muy convencidos de que la mejor forma de hacerlo es vincularnos con otras instituciones pero también tenemos nuestros programas propios así que que bueno nada eso los invitamos con Juan a que nos sigan a que nos consulten y nosotros en la medida de lo posible por ahí desde mi lado suelo contestar no rápido pero contesto y Juancito también así que estamos abiertos a eso yo tengo una pregunta Emma o Juan por ahí no está tan claro o por ahí si uno no tiene tanta experiencia en en el tema cuesta determinar cuando algo está validado y cuando algo no por ahí lo más fácil es la validación comercial o si se vende o no se vende pero hay un montón de otras cuestiones que no está tan fácil darse cuenta si algo está validado o no qué hitos ayudan mucho para darte cuenta si algo está validado o y no ser tan cerrada y yo sé que vendo o no vendo podría ser un hito claro de validación comercial si conoces algún otro hito algo que vos puedas de experiencia contarnos que en este caso nos dimos cuenta que se validó no sé tal cosa por tal por tal cosa o el único y más fácil de darse cuenta es la comercial si puedo vender o no está en mi puesto a pagar o no pero después hay otros puntos más más intermedios que no son tan fácil de darte cuenta o uno tiende a acercarlo mira desde mi punto de vista y desde mi experiencia es el mientras más nos alejamos no sé si es un hito de validación pero mientras más nos alejamos de los conocidos por decirlo de alguna forma y más gente que no conocemos extraña a la idea y a lo demás logramos contactar más fácil va a ser encontrar este tipo de hitos ¿por qué? porque los conocidos no nos ayudan nada a validar ¿no? ese es uno de los hitos que yo siempre digo y como ejemplo también puedo les puedo llegar a decir en base a esto que a esto que venías hablando vos Pablo el ejemplo mío el que di en la charla esto de que yo estaba convencido porque vengo del palo tecnológico y de las startups y demás que tenía que hacer una aplicación para vender porque eso iba a aumentar mis ventas y me iba a hacer exponencial y demás y era porque no conocí al cliente cuando conocí al cliente me di cuenta la validación fue hice un MVP que era un Google Form que cumplía exactamente del otro lado que bueno después hay herramientas que es el mago de Oscar del otro lado lo hacíamos todo a mano pero con ese pequeño con un Google Form yo me di cuenta que mi clientela validé que mi clientela no necesitaba el Google Form y eso no me iba a hacer aumentar las ventas podríamos haber dicho que era como el canal digamos claro validé el canal en ese caso pero digo pequeños hitos que insisto ¿cómo me di cuenta yo? porque conocí al cliente ¿no? y estudié el cliente por eso nadie le llenaba ni a Palo o un Google Form no me le llenaba uno solo lo demás bueno gracias pero tomá que te lo paso y me mandaba la foto ni siquiera me lo escribí por Whatsapp era la foto ¿entendés? y yo creo que ahí el primer pecado que cometemos esto de decir que creemos que nosotros lo vemos mucho con el lema ¿no? por estar tu wiki y un montón de cosas pero todo se soluciona con una app ¿no? de repente hoy cualquier cosa ah voy a hacer una app y muchas veces hoy se puede solucionar las cosas con Whatsapp con yo siempre digo si lo puedo solucionar al cliente con algo que ya tenga ya conozco y todo te está ahorrando un montón del camino del proceso como decía Pablo capaz comercial pero de esto del uso de tu producto final ¿no? entonces no tratemos a veces de creernos como los no sé si decir más copados pero decir quiero tener una app a veces por una foto de Whatsapp como yo al Emma le escribía Emma dos kilos de papa en una hoja y le mandaba la foto de la lista y muchos de los clientes le hacían eso y era la forma que él después verá cómo él se administra eso y cómo lo gestiona internamente a eso pero si él cambiaba eso capaz que perdía el 80% de los clientes por tener su app ¿no? entonces yo creo que acá siempre la clave de todo está en conocer al cliente ¿no? y como yo digo saber cuál es la parte del cliente que usa el cliente y exprimamos al cliente ¿no? sepamos cómo va el trabajo si va en colectivo si va en auto si va en bicis cómo es su forma de vida todo mientras más información tengamos nosotros de nuestro cliente mejor vamos a poder adaptar nuestro producto a él pero bueno hay 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 en base a esto que se hizo recién nosotros con Juancito tenemos otro libro de cabecera que es de mom test que es el test de mamá que se consigue esto que no quede grabado pero se consigue en internet si lo compran obvio y la verdad que habla mucho de esto de cómo preguntar pero no solamente de cómo preguntar sino a quién preguntar y esto de acercarnos al cliente al cliente o al que nosotros creemos que es nuestro cliente porque eso también nos va a validar pero el conversar y empatizar con él y entender qué es lo que necesita no lo que nosotros en esto insistimos mucho no es lo que nosotros queremos yo insisto en mi ejemplo era yo quería la aplicación y había averiguado cuánto costaba ya la tenía en mi cabeza cómo iba a ser todo no no hacía falta me iba a gastar fortuna en algo que después no iba a necesitar y pongo como ejemplo otro caso real de unos chicos que actualmente son flamencos que están incubados en FIDE que empezaron como se llamaban mi menú ellos hicieron la plataforma y después salieron a venderla ellos hacían se llamaban mi menú porque era una plataforma que vos ibas a los restaurantes hace cuatro años estoy hablando de esto tres años perdón vos ibas al restaurant escaneabas un código barra te bajabas la aplicación y con la aplicación así es el pedido al pedido no necesitaba venir el mozo sino que hacía el pedido nunca lo validaron eso ellos hicieron la aplicación hoy en día la aplicación se la vendieron no es que se la vendieron pero le prestan servicio a Grido que Grido la usa para que las franquicias o sea las heladerías les hagan los pedidos a ellos los pedidos de kilos de helado y por qué traigo a colación esto porque ellos hicieron la aplicación y tuvieron la suerte después de poder pivotear a un cliente y se la metieron a Grido pero si no si no iban a tener que perder vas a saber dónde la aplicación porque los restaurantes no la quisieron no la quisieron no estaban dispuestos a pagar por eso entonces la importancia de validar y de salir a conocer a nuestro cliente antes de empezar a hacer el desarrollo del producto del servicio no sé si alguno más alguna duda pregunta o quiere comentar algo que les falló algún caso que hayan validado algo o no no sé cómo estamos con el tiempo no no hay más hay más preguntas que vamos cerrando pero bueno hay un espacio para una pregunta más si no lo cerramos le agradecemos a los chicos ¿Tiene alguna pregunta más? Aprovechen ahora Bueno Excelente Emma y Juan súper útil la propuesta por ahí dicen más éxito tengo mientras más validación y experimentos hago sobre todo Amazon eso es un amante de la validación y de y de la experimentación así que hay que hay que seguir estos grandes gurú y súper interesante la propuesta y entender que el éxito de validar no solamente es lograr pegar el negocio sino que capaz que el éxito también te cuenta que no vas por donde vos querés y ahorro tiempo plata y gana Sí, sí por ahí hay que matarlo y no escalarlo porque no está validado así que está perfecto Bueno Bueno gente muchas gracias por todo va a quedar grabada la charla después los chicos de Incutex la suben siempre a Superforma vamos a compartir vamos a crear un canal y va a estar disponible para el que le quiera ver así que bueno excelente y nos estamos viendo Gracias Pablo por el espacio Pablo, Quime, Walter que están ahí muchas gracias por el espacio Bárbaro nos vemos entonces en otra charla de los viernes de la comunidad Incutex muchas gracias a todos nos vemos Chau a todos